Bueno, sin palabras prácticamente, ya aquí no tenemos que argumento científico resaltar, que inoperancia resaltar, que indolencia resaltar, ya aquí tenemos que abocarnos de inmediato a las soluciones, integrarnos todos, de manera mancomunada, todos los que vivimos en esta tierra, todos los que somos dolientes de este gran lago, sin medir las diferencias políticas, sin diferencia religiosa, sin diferencia de raza, realmente nos sentimos pero muy, muy dolidos, tuvimos que esperar minutos para poder sentirnos en orden, para podernos expresar, y ya esto se salió de control, no necesitamos señalar a nadie, esto necesita ya, ya que empiecen a solucionar, ya que empiecen a haber medidas para poder sanear el lago de Maracaibo, plantas de tratamiento, o sea, investigaciones más profundas, que se active toda la comunidad científica de Venezuela al resolver esto, esto ya no se salió del precedente, aquí cualquier tratar de dar alguna excusa suena ridículo, tratar de señalar a alguien suena ridículo, o sea, aquí no hay una excusa, aquí hay que echarle pichón entre todos los venezolanos, este es nuestro deber, salvar este lago de Maracaibo, es nuestra idiosincrasia de los julianos, y realmente me siento muy conmovido, pero tenemos que ponerle ahora todos a esto, demostrar que somos venezolanos. Gracias.